¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Iraíz y en este momento tú y yo haremos scroll. Amigos, si ustedes son muy fans, sabrán que el día de ayer, 25 de junio, se cumplieron 10 años de la trágica muerte del rey del pop. Muchos de sus fans estuvieron en el cementerio Forest Lawn Memorial Park en California para seguir recordando al gran artista. Aunque han pasado ya 10 años, Michael Jackson siempre estará presente y dejó un gran legado en la música. Y chequen esto porque en Madrid le hicieron un flash mob con los mejores éxitos del cantante. Así y en muchas partes del mundo le rindieron un pequeño tributo al rey del pop. Como ustedes saben, su muerte causó un gran impacto en todo el mundo y hubo muchísima polémica alrededor de ella. Además, recordemos las graves acusaciones sobre abuso que recibió Michael. Algo que no deja de mencionarse, pues en marzo pasado volvió la polémica por el estreno de la serie Living Neverland, en donde se le vuelve a acusar de abuso. Dejando a un lado todos estos líos y hablemos ya sobre el artista, cuéntenme en los comentarios si les gusta la música de Michael Jackson. Y también díganme cuál es su favorita. Por ejemplo, la mía es Thriller. BTS tendrá nueva película. El gran éxito de esta banda de K-pop hará que por tercera vez tengan una cinta en la que mostrarán parte de su gira por Europa. También se mostrarán algunos momentos de este viaje, entrevistas y mucho más. Este es el póster oficial y la película se estrenará el 7 de agosto en todo el mundo. Fíjense que se dio a conocer la lista Billboard y el nuevo disco de Madonna está en el primer lugar. Es el disco más vendido hasta ahora, tomando en cuenta que salió el 14 de junio, es el número uno en los 200 más vendidos en Estados Unidos. La semana pasada vendió 95 mil copias, 90 mil en discos en físico y el resto en plataformas digitales y streaming. Esta sería la novena vez que Madonna tiene un disco en primer lugar. Ahora que Camila Cabello y Shawn Méndez lanzaron el tema Señorita, vemos en el video que hay algunas escenas de baile entre ellos. Y se dio a conocer este video en donde Kami no pudo sostenerse de la mano del cantante y se cayó. Oigan también, por si quieren ver el detrás de cámaras de este video, les dejo el link acá abajo. Por cierto, si han visto el video podrán notar que hay demasiada química entre ellos. Y ambos artistas han demostrado y han dicho que son grandes amigos, nada más. Pero ahora se dio a conocer que Kami terminó con su novio, por lo que pues ya sabrán, los rumores han surgido sobre que Shawn tenga que ver algo con esto. Ariana Grande estará muy pronto en una película, amigos. Les cuento que la cantante participará en la adaptación del musical de Broadway, The Prom, que saldrá muy pronto en Netflix. Así le dio a conocer el medio Deadline. Ari actuará con grandes actrices como Meryl Streep, Nicole Kidman y también James Corden estará en el reparto de esta cinta. Ariana Grande tendrá un personaje secundario al igual que Nicole Kidman. Protagonista aún no tienen, pero ya están en la etapa de castings. Ryan Murphy será el director de esta película. Él ya ha dirigido muchos éxitos como Glee, American Horror Story, American Crime Story, Feud y Pose. Tienen pensado comenzar a grabar en diciembre más o menos para que la película se estrene primero en cines en 2020 y después en Netflix. Esto para que pueda competir en algunas entregas de premios. Con este video publicado en sus redes sociales, Vin Diesel y Michelle Rodríguez anunciaron que han arrancado las grabaciones de Rápido y Furioso 9. Aún no se sabe que otros actores estarán, del que ya habíamos hablado era de John Cena. En este video agradeció a todos los fans porque después de tantos años siguen apoyando a esta saga. Si todo sale bien, la cinta se estrenará en mayo del próximo año. Pero mientras esa fecha llega, este año se estrenará el spin-off con La Roca, Jason Statham, Idris Elba y Eiza González. La cuarta película de Toy Story ha tenido el mejor debut de peli animada en la historia de la taquilla en México. A tres días de su estreno, 7.4 millones de personas la vieron, logrando recaudar 455.6 millones de pesos. Y ahora está dentro del top 25 histórico. Aún lleva muy poco en cartelera, por lo que todo parece indicar que podrá ser la tercera cinta más taquillera junto a Avengers Endgame y Coco. Oigan, y por cierto, el actor Tim Allen, quien presta su voz para Buzz Lightyear, confesó que no cree que este esté al final de la franquicia. Y bueno, esa es su opinión, porque los creadores han dicho que esta historia aquí termina. Lo que sí es que habrá una serie de Forky más adelante para la plataforma de streaming de Disney. Este es el nuevo póster que Marvel dio a conocer para el reestreno de la peli de Avengers Endgame, que como les conté en el video pasado, habrá una escena extra. Está padre, ¿no? Hoy se reestrenará en Estados Unidos y mañana en México. Yo les recomiendo que chequen la cartelera de su país para que puedan ir a verla. En redes, Marvel dio a conocer que este contenido inédito incluirá una introducción del director Anthony Russo, una escena eliminada y algo que tiene que ver con Spider-Man Far From Home. Oigan, ¿ustedes creen que la escena eliminada tenga algo que ver con lo que hablamos hace días sobre que Hulk y Black Widow, aquella historia de amor que jamás terminó? Y bueno, ya hay muchos rumores sobre la escena agregada. ¿Ustedes qué opinan? Como les digo, revisen en la cartelera de su país para que chequen el reestreno y así saber cuál es esta gran sorpresa. Siguiendo con estas películas, les cuento que Samuel L. Jackson, quien interpreta a Nick Fury, subió esta foto y está un poco molesto. Bueno, así parece, porque en este espectacular de Spider-Man, en una foto trae el parche en el ojo derecho y en el otro trae el parche en el ojo izquierdo. ¿Recuerdan que la actriz Katherine Langford iba a salir en Avengers Endgame como la hija de Tony Stark, pero pues al final su escena no salió? Bueno, pues se dice que ella podría darle vida a Batgirl en una película de este personaje. Esto asegura We Go Discover It. Esta cinta tiene pensado hacerse desde hace mucho tiempo y no más nada. Y en la lista de las candidatas, Katherine encabeza esta lista. ¿Les gustaría verla como Batgirl? Aunque ella ya tiene relación con Marvel. Digo, no salió su escena, pero no por su talento, sino por cuestión de la historia de Endgame. Fans de James Bond se dieron a conocer las primeras imágenes de Bond 25 en donde podemos ver parte de estas escenas filmadas en Jamaica. Después de tantos problemas como el cambio de director, el accidente de Daniel Croy y luego la explosión en la grabación, ahora todo comienza a tomar forma. La filmación de Space Jam 2 ha comenzado y llegará después de más de 20 años de aquella peli tan exitosa que tenía como protagonista a Michael Jordan. Y ahora será Lebron James quien lleve este rol en la secuela. El basquetbolista aún no se la cree y con este mensaje en redes sociales agradeció por ser parte de esta película que se tiene pensado estrenar en julio del 2021. La película Roma hace historia de nuevo. En la entrega de los premios Ariel que se realizó en la Cineteca Nacional en la Ciudad de México, Roma consiguió, escuchen bien, 10 de las 15 nominaciones que tenía. Mejor película, mejor dirección y mejor fotografía fueron algunos de estos premios, que son de los más importantes. Esta entrega la organiza la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y estuvo abierta al público. Belinda ha sorprendido a todos por su nueva imagen, llena de tatuajes. Pero tranquilos amigos, porque esto es solamente para el nuevo video de Los Ángeles Azules. Pero esto de tener tatuajes no le desagradaría a la cantante, pues le llamó mucho la atención y está considerando en tatuarse, no es broma. ¿Les gustaría verla con esta imagen? Se ve bien, ¿no? Por ahora fue todo amigos, seguiremos haciendo scroll otro día. Si les gustó este video, denle like, compártanlo, sigan el Facebook, Insta, Twitter y obviamente suscríbanse al canal. Activen la campanita de las notificaciones, esa que les dirá cuándo seguiremos haciendo scroll. Que pueda competir en algunas estrellas de premios. Que pueda competir en algunas premiaciones de Netflix para poder concursar en algunas entregas de premios. Para seguir recordándolo. Clarísimo, ¿no? Fans de Avengers, estoy un poco enferma. Oigan, ¿ustedes creen que la escena es delineada? En una tiene el parche en el ojo derecho y en el otro en el parche izquierdo, en el ojo izquierdo. Subió esta foto y está un poquito molesto. Y en la otra, y en el otro en el parche, y en el otro ya hay pendiente con los ángeles azules. Los ángeles azules. ¿Has visto? ¿Cómo que no? No me da la rima. Mucho, está llena de tatuajes, así que ella considera tatuajes. No se veía y bueno, parece que le gustó. ¡Gracias!